Ahora sí voy a probar mi fritadita, que tal me quedó a leña Y aquí al aire fresco con una tarde bien fresca Y esto es acero inoxidable y para mi Yelita entonces ya tiene por lo menos ya para pasar el trapo aquí Para sentar las ollas queda muy bien Amigos como están les comento que voy a hacer una fritada Y miren no tengo donde hacer porque no tengo donde picar la carnecita Ahora Raúl como ustedes saben como es él me va a hacer una mesita de caña picada Ya van a ver como queda esto Amigos ahora vamos a hacer una mesita provisional Porque esto como es para un año que vamos a estar aquí no hay como hacer de cemento Entonces vamos a hacer de caña Entonces esto vamos a cortar de esta manera Miren esto se corta en el nudo Vamos a enseñar aquí el paso a paso Con la pulidora se corta en el nudo Vamos esto a picar la caña, a partir la caña con el hacha De esta manera partimos Ya van a ver el paso a paso como se hace esto Algo provisional De esta manera Partimos de esta manera Esto siempre se hace así en el nudo Miren en el nudo para que no parta Igual esta parte de aquí en el nudo Siempre con el nudo hay que trabajar Porque si no ponen el nudo Esto se hace prisa y se parte Entonces esto vamos a cortar ahí Ahí esto no se parte Entonces aquí esto hay que medir Para que quede ¿Cuánto tiene aquí? 44 ya no Que quede bonito Eso 44 Y acá igual Miren acá 44 bien bacán Ahí Perfecto Entonces esto clavamos igual en el nudo Para que no parta Dando gracias como digo yo Uno se sabe hacer estos trabajos Ya no se ve maestro Uno se ahorra ¿Sí o no Yelita? Ajá Claro Imagínate Se ahorra bastante Ahorita que no está Robinson Vea Se ahorra bastante Aquí todos somos maestros Esto es como la película que dice Todos somos marco Así más o menos Ya Entonces ahora Ya está Esto ya está Vamos poco a poco Ya va dando forma la mesita Esta viene aquí Y la otra viene acá Esta sería De más lejos Para que aprecie Esta vendría de aquí Y ve Ya Entonces Ya aquí Le vamos de esto A clavar la mesita acá Ahora sí De esta manera Estamos clavando En el nudo Ahí Para que quede bien Vamos poco a poco Esto clavando Ahí de lejos Trate de clavar Para que se ve Listo Ahí está Bien clavado esto Entonces ahora Sí vamos a tratar De virar Viramos de esta manera Y ya vamos dando forma A la mesita Ahí sí Ya me salgo Y la mesita Sí va quedando Poco a poco Como es provisional Entonces aquí Vamos a poner Al lado de arriba Ya Esto es algo Provisional Nomás Que quede bien pegadito Acá El asunto Es para que vos Puedas poner aquí Las cositas Así va quedando Ya la mesita La mesa Estoy haciendo Miren De 140 de largo Por 90 de ancho Para que Para que mi hielita Ponga aquí Todas las cositas De ahí Bueno Entonces ahora Ya esto nos falta Solamente poner Ya aquí Aquí ya la tapa Y listo Entonces vamos a cortar Estas cañas De 90 Con la máquina Vamos Medimos 90 Y con la máquina Ahora sí Vamos a cortar Esto Próximo Vamos a poder A cortar Listo Así vamos cortando Partimos Así Y ya está Esto Como pueden observar De allá Y la mesita Ya va dando forma Va quedando así Una señora mesa Para que mi hielita Haga una deliciosa Fritada Esa es la idea Ahí vamos Y esto poniendo Poco a poco Entonces esto aguanta Peso aquí Miren Y ya mismo La estrenamos También Aquí tengo La candela Encendida Y ya vamos a hacer La fritada Para hacer Una deliciosa Fritada Carnavalera Ahora ya estoy Poniendo Estos pedazos Aquí de caña Como pueden observar Esto puse cañas Aquí Para que le aguante El peso Aquí Ya Entonces Puedan decir Con mucho Honra Y luego de esto Ya vamos poniendo Las cañas Y vamos a ir Clavando esto Aquí Clavamos ahora Los pedacitos Los pedacitos de caña Clavamos Aquí Un clavo Aquí Ahí Un clavo Ahí Y el otro Al otro costado Vamos Dos clavos Nomás Un clavo Aquí Ahí Para que no mueva Nomás Y el otro clavo Clavo aquí Ahí Seguí El otro clavito Esto es para que esto No mueva Nada más Entonces Ahí va esto Ya Ahí le va clavando Todas sus Claro Para que Yelita Ponga aquí Las ollas La pobre no tiene Dónde poner La pobre Yelita Esa es la idea Entonces Claro Hay que defenderse Uno como puede Yo le auxilio A mi Yelita Ahora estoy pensando ¿Qué será de mí Cuando tú te vayas ¿Quién me da haciendo Mis arreglos? Es que mi hija Tiene que irme a trabajar Y hacer Para la comidita Si no ¿Cómo hablamos? Miren Ya El perrito Ya le regalé Para que quede Yo no sé No sé El estrés Mi hija No te mate No quede apenada Y el perrito Ya te regalé Pero él no puede hacer trabajo Miren De todas maneras El perrito Enfoca por ahí Está mi perrito Acá está Aquí en mis pies Él también se desestresa Como el finado Mi perrito Ay que bonito eres Pero bueno Ahí le va Claro ahí al pie Porque si no Me da miedo Que Toca cuidarle Así va quedando Así vamos ya Formando Miren Ya la mesita Ya está No es cierto Ahora miren Estas planchas Había en los puntos De chatarra De reciclaje Y esto es súper barato Mira como me vendió ahí A dólares Cada planchita No había más Si no me compraba más Tres planchas Y esto le voy a poner aquí Miren Y esto es acero inoxidable Y para mi chelita Entonces ya tiene Por lo menos Ya para pasar el trapo Aquí para sentar las ollas Queda muy bien Ya lisito Algo liso Claro Entonces como no hay más Vamos a hacer milagro Aquí le voy a cortar Este aquí No queda de otra Le voy a cortar Para poner ahí Para que asiente las ollas Por lo menos Ya le voy a cortar La mesita Yo estoy haciendo Mi fritada Que va quedando Así de doradita Miren Esa ricura Miren Puse a marinar Entre aliños Y cerveza Como dos días Y ahora ya Está haciéndose Bien bronceadita Amigos Y miren Así quedó la mesita Para mí está bonita No puedo hacer algo De cemento Como tenía en mi patio Porque ustedes saben Que esto no es mío Esto es provisional Que mi Raulito Se las arregló Como pudo Porque No hay como más Hacer algo mejor Ya que bonito Ya cojo Mi cacerola Con fritada Y la pongo aquí Ahora sí Miren Esto sí que De veras me ayuda Porque ya tengo Donde asentar esto Aquí tengo un jugo fresco Ahí por ahí Una gaseosa Y voy a servir La deliciosa fritada Que está doradita Y huele espectacular Ustedes saben Como es la fritada Así que no necesitan Tanta explicación Del olor Y el sabor De la fritada Y más Si dejé marinando La carne Eso es lo bonito De tener un marido Que sea aparente Para hacer las cosas Que tenga habilidad Para hacer de todo Un poquito Él aquí se las arregló Como pudo Y miren Me hizo esta preciosura Que tiene bastante amplitud Y esto me salva De apuros Mis amigos Qué belleza Miren Nada más Bueno Así dice el dicho Que con las dos manos Se lava la cara Y aquí estamos luchando Nosotros como siempre Ustedes saben Que la vida Es una lucha Constante Y hay que arreglárselas Como pueden No hay que Porque no hay facilidad Ya me quedo No más No señor Hay que arreglárselas Como pueden Ingeniérselas Y eso tiene de bueno Mi Raúl Es bien inteligente Habilidoso Bueno Ahí tengo Bastante fritada No sé Ya se imaginan A quién espero A Robinson Que se fue A hacer carnavales Y me dijo Que venía Y que le guarde La comidita Espero que venga hoy día Y no se me desaparezca Por qué Por qué tiempo Porque era hora De estar aquí Hasta la vez Asoma Pero yo le voy a dejar Su parte ahí Bastante fritada Porque ustedes saben Que él es cuchara brava Le gusta comer bastante Y en estos carnavales No quiero imaginar El chuchaki de él Y el apetito Robinson me dijo Que él no iba a ayudar En nada más Que él se iba a ir Que no iba a ayudar En nada Por eso Raúl Estuvo que hacer Solo este trabajo De ingeniársela Y él dijo Que se desaparecía Para sus carnavales Que no cuenten con él Como que no existía Ay bueno Este Robinson Será porque todavía Es un muchacho joven Así que mis amigas Mis amigos Ya saben cómo hacer Una mesita provisional Ecológica Aquí en el campo Cuando uno está en apuro Y no sabe de dónde Hacer un mesoncito Y una mesita Ya saben cómo hacerlo Es un buen tutorial Para que ustedes también Cuando estén en apuro Sepan cómo defenderse Ahora sí voy a probar Mi fritadita Qué tal me quedó a leña Y aquí al aire fresco Con una tarde bien fresca Que espero que no llueva Hasta que yo ya haya comido Esta es mi cena también Y bueno Buen provecho para mí Está suavecita ¡Gracias! ¡Gracias!